Vamos a ver Opa, chica Me hubieras dicho, eh... monta limpios de hace rato, pero... Que soy falso Pues si, el de chancha está quiçoles Vamos a tu... Dale, Ever, quiero ver cómo le quitas Bueno, dale Quita el dron, quita el dron, le va a meter un granazo a esta mierda Dale Bueno, cuando te digo quita el drone, le voy a meter una... ¿Qué entendiste? Pues no, pensé que era el mío, pero... Ahí, ahora está ella esperando, ¿eh? Claro que está esperando. ¿Podéis cargaros ese tío? Abierto. Te disparo a ti, ¿eh? No, yo no me voy. Retro set, van ahí todos. 20 balas. Eso no es mucha. Aparentemente lo quiero. 7 balas. 21. Asomate, perro. Ten huevos. Se lo que no puede ser. De carga, papá. Están los dos en el suelo, chicos. 8 balas. Ya, gato, matelo con calma. Respira, tomate. Voy. ¡Cállate, no me ibas como para cero! Bueno. Bueno, ¿qué? Está aquí el perro. Gemini está desactivado. Estoy recalado. Está viendo aquí. Ay, loco. ¿Cuántos billetes, eh? No, no, no meningú. ¿Sí? Tres up. Cocaine. Tres. Centroapat uno. Run. Resplala. Gracias. Otro. Se ha muerto. Puta casualidad, la verdad. Voy a cambiar el cargador. Hostia, pilotos, me encantas. Me jodería la técnica hace rappel, eh. Me jodería mucho hace rappel, eh. Madre loco. Estás tardando más en hacerlo del gancho que yo subí. Qué pena tener que hacer rappel. 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 Qué pena hacer rappel. Qué pena hacer rappel. Eres la vergüenza de tu familia. ¿Qué quieres que suba? Amigo. De ahí no te muevas, incógnito. Te aviso cuando se meta, eh. Se la ha llevado. Se la ha llevado. En montañe. Ahí. No puede pasar, tiene ganas. Quieta aquí, quieta aquí. Se va a brincar. Se la ha llevado. Se va a ir al Madrid. Ahora que? Ahora estás solo, eh. Pedazo de mierda. Quieta, quieta. Quieta, 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 quieta. Vale, buena. Se da es ahí. Que bueno. Ahora que? Ahora que? ¿Qué pasa aquí? Se aviso cuando Brinke. Entró uno ¡Waah! ¡Mate a Gustavo! ¡Qué cazado! ¡Quiero verlo! ¡Te va uno! ¡Hay dos adentro! La doble Si me vienen los dos por el mismo lado, yo que hago Dos para arriba ¿Qué haces? ¿Puedes subir? Tratando de romper tu cuerda. Vale. Nico, ¿estás arriba? Dronea. No, no estoy arriba. ¿Droneado yo? Sí, tú. A ver, el tío que tiene un drone eléctrico. Hay hombre invisible aquí. ¡Hombre invisible aquí! Poniendo nuevo cargador. De nada. No, no, no. Sí, tranquilo. Ha estado a punto de ejecutar. ¿Sabes que esta mierda solo tiene 21 balas, no? Pues he gastado todas las balas y solo las dejó en el suelo. No. En punto. Va a plantar gente. Ay, me la pega. Va a plantar gente. Dejate. Dejate morir. Buena, Gustavo. Que no muera. Y mira que le iba a romper. Mira que le iba a romper y vuelve y se cae, tío. Esto es el momento. Muy capaz por ponerse por encima y no me hace daño. Es mi momento. Es mi momento. Me presento. Mira, mira. Incognitos. Los tengo muy grandes. Más grandes los tengo yo. Enormes. Dispositivo listo. Venga, cal. Sal con la pipa. Sal con la pipa. No, 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 no. Venga. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Los tengo cuadrados. Enemigos eliminados. Es que mi arma solo tiene 3 balas. No, no, no. Es que los tengo cuadrados y le meto un cuchillo. Si no me escucha no es mi problema. Y también una gana para mesas. Por aquí que me pueden disparar. Hombre, que si te puedo disparar. Madre. Perfectamente. A ver, yo no veo ninguna mesa. No sé tú, eh. Lo mejor es que no me quito vida haciendo esto. Un grande. Lo mejor es que no me quito vida haciendo esto. Hostia, cómo rompe. Me hemos reforza ahí. Esteh... A ver, tú podías haber reforzado esta pared, pero no. Este es un útil que tiene que reforzar lo mismo. No, pero tuve... A ver, cállate, in ¡Callao! Aquí hay un drone, voy a esperar a que alguien lo vea ¡Tiene un drone enemigo! ¡Ahí hay otro! ¡Se viene el ruseo! ¡Hostia que sí se viene! Están ruseando por donde yo... A mí me están ruseando... Tu cabeza Hay un escudo ¡Tení una pena! ¡Me cago en la puta, coño! ¡Que soy directamente tu puto counter! ¿Cómo no me vas a matar, cabrón? Vigil... Vigil... Puto mierdas este de escudo de los cojones, macho Otra vez ¿Qué te eres, tío? Directamente su counter, tío ¿Existe arma a disparar o algo? Están subiendo por... Blancas, coño, no se habla Sí, por ahí Por Blancas, píralo el clip-off Uff, uff, vengo Está muy bien, está muy bien Vemos a la derecha uno en pasillos ¡Hostia, la granada, loco! Te asoma, te asoma Por la puerta Por la puerta Que entre en congelador Congelador dentro ¡Vamos, Temos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Baja la D de la mesa! ¡Baja la D de la mesa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Vamos! 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 Y dice, a tu seis.